La mujer que extorsionaba a través de páginas para adultos. Claudia Lorena Vargas presuntamente buscaba a sus víctimas en páginas web para adultos. El objetivo era ganarse su confianza. Al parecer, poco a poco empezaba a compartir con ellos imágenes y conversaciones íntimas. Y cuando tenía suficiente información, hacían lo que ninguna de sus víctimas sospechaba. Presuntamente, se aprovechaba de los datos obtenidos para extorsionarlos. Les exigía altas sumas de dinero a cambio de no difundir la información a sus familiares. Bajo esta modalidad, se presume que la procesada alcanzó a recaudar 240 millones de pesos. El pasado 31 de mayo, servidores del CTI Grupo Gaula hicieron efectiva la orden de captura en contra de la investigada en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En audiencias concentradas, Claudia Lorena Vargas aceptó el delito de extorsión que le imputó la Fiscalía. Fue enviada a la cárcel. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video